hola muy bendecido día tengan todos gracias por ver mis vídeos hoy estamos aquí en un nuevo día no no misericordia yo estoy preparando desayuno a mi princesa yo ya desayuné mi proteína y porque vamos a salir vamos a ir a mi cita que tengo con la nutróloga y pues aquí estamos yo estoy lavando un poco mis trastes para no tener regadero cuando venga y poderme dedicar a otras cosas porque aquí se va rapidito el tiempo y más que nada manejándolo a ver vamos a ver qué tal nos va a ver cómo avance en mi peso más que nada no en el peso sino en la grasa que ya haya quemado grasa a ver sólo dios sabe qué pasa ya vamos en camino ya está como a 10 15 minutos de mi casa y primeramente dios llegamos bien el guarda nuestro salir nuestro entrar pueden ser de orar antes de salir para que dios este es un huevito que le regalaron a mi hija pero lo puso ahí allí y no sé por qué aparece este beso cada rato qué miedo se va manejando un beso no se está saliendo otra vez bueno yo les cuento en un mes bajé creo que son nueve libras lo que bajé y ahorita no sé cuánto a ver espero que siga funcionar a no ya no tardó en salir más llego hasta venir que salirme ahora a no vamos a esperar mi tío, ahora veis mi tono no me piensas conmigo vamos a esperar mi tío, ahora veis mi tono no sé si vamos a esperar mi tío, ahora veis mi tono ya vamos a la casa me voy a cambiar mi comida por otros de naranja y otros de mi cappuccino a ver, no bajé ahora ninguna libra para andar comiendo en el Thanksgiving de más llegamos aquí a Petco venimos a distraernos un rato a ver los peces, los pajaritos y aquí las cosas para gatos la verdad que así no compro nada aquí pero venimos a distraernos espero no se enojen los de la tienda porque nos gusta venir a ver caminar, solamente es por caminar pero voy a llevar algunas cosas de aquí tal vez a ver qué qué bueno voy a llevar una comida aquí un juguete para mi gato estamos aquí viendo a los animales y créanme que no sé cómo se oye tanto ruido yo no sé por qué los audios en las tiendas arruinan los videos me ha pasado en algunas tiendas y ya no se oye el audio de ellos solamente el de las cámaras nuestras porque se inter... se... como si fuera un bluetooth de ambas de seguridad y de nuestras cámaras no sé cómo explicarlo pero se arruinan el audio un caballito de mar un caballito de mar un caballito de mar ya pasé la tienda de dólar ya vamos para la casa a descansar, a comer y pues ya aquí el show de cada día y ya no se oye el audio de las cámaras y ya no se oye el audio de las cámaras y ya no se oye el audio de las cámaras Refrain pues ya me voy a dormir ya volvía la remestraste ya cené solo cené mi proteína y veanme como estoy poniéndome crema humectante para la piel como ahorita que se reseca mucho me sale un grano pues según yo ya ya cambié ay es que ya cambié esto ya lo cambié estaba haciendo mis manualidades pero bueno como no tengo otra cosa más que hacer me pongo a limpiar la casa les voy a enseñar a hacer una crema ahorita lo voy a hacer en este en este que es joyero pero yo no uso joyas voy a hacerlo aquí vas a ocupar azúcar de la que tú quieras de la que tú tengas pero azúcar yo le voy a poner aceite esencial de limón le voy a poner unas gotitas de aceite de árbol del té esto es opcional le voy a poner aceite de almendras y le voy a poner aceite de uva solo estos cosas le voy a poner le voy a agregar azúcar no necesitas hacer mucho solo voy a poner unas dos cucharadas y listo le vas a poner el aceite de almendras y yo déjenme acomodo aquí si no tienes aceite de almendras aceite de olivo está bien pero como yo tengo estos aceites se los voy a poner aceite de uva porque solamente le pongo este de limón para que me refresque listo bueno también este le voy a poner ay salió mucho le voy a poner un poco más de aceite de olivo si no tienes de otro ahí está yo le puse un poco más de aceite de olivo porque me quedó muy muy seco la azúcar y está muy rasposo le puse un poco más del aceite y quedó perfecto entre más aceitito tenga mejor yo solo quería merecer la azúcar pero no necesita un poco más ya sea te lo digo para que lo sientas y sientas la suavidad en el aceite y no tan más pero con esta cosa y así está bien espero no se les haga mucho la azúcar pero está rico voy a guardarlo y lo voy a usar ya me había exsoleado yo las manos pero estaba muy muy rasposa el azúcar me dolió y le puse más aceite como pudieron ver entre más aceitito le pongan mucho mejor para las manos quedaron perfectas y se siente un poco más suave ya no no me lastimó el azúcar bien pues ya hay que dar a mis manitas se sienten ricas claro pues es el aceite el limón para que les dé ay que rico están suavecitas espero ese aceite les ayude a que se suavicen ya no se siente tan tan viejita mi manita secas más bien ya ahora vamos a guardar todo lo que sacamos el azúcar aquí tengo cacao pero ya no lo uso le quitaron el azúcar y ya no ya no tomo azúcar estos aceitos los tengo en mi cuarto estos en un cajón y este de una vez aquí lo guardo las manos quedaron deliciosas la verdad